Bueno, continuamos ahora con algunas variaciones sobre el Gua Huancó en Cinco Congas. Un, dos, tres, pa'o, cha'a, ah, 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 ah. ¿Lo ven? Se construye otra melodía. Vamos a empezar por la primera variación. Continuamos. Otra variación. Otra variación. Otra variación. Otra variación. Otra variación. Otra variación. Continuamos Otra variación Continuamos Continuamos Otra variación Otra variación Si no Otra 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 Gracias por ver el video.